Mira mi vida Te ofrendo hoy Líbrame siempre De todo mal Cuando mi vida Quiera platear No lo permitas Levántame Ayúdame Ayúdame Bendito Dios Ayúdame 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 Señor Ayúdame Yo solo espero en ti Bendito Dios En ti yo confiaré Ayúdame Quiero cantar A tu nombre Con todo mi corazón Y seguir tu evangelio Con amor Mi Salvador Humildemente Puede anunciar Mi Salvador Mi Salvador Ayúdame 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 Yo solo espero en ti Yo solo espero en ti Bendito Dios En ti yo confiaré Ayúdame 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 Gracias.